Estos son los periódicos más importantes de México y el mundo. El Financiero Libra obstáculo reforma sobre outsourcing. Acuerdan topar a tres meses de salario mínimo el reparto de utilidades. The Washington Post La vacuna se cae de su ola de publicidad. La baja confianza del público puede prolongar la lucha contra el coronavirus. The New York Times Oportunidades perdidas de compartir dosis en países pobres por un problema de control de patentes. El País La Unión Europea ofrecerá a Erdogan más ayuda por los refugiados. La diplomacia busca superar las turbulencias en la relación con Turquía.